Saludos, hermanos, hermanos Están con la boquera, hermanos, hermanos Son dos cerros y arrabios He venido para irte Palabra de honores que sí Tengo mi ropa a boquera Porque hoy estoy muy abriendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Las estrellas del cielo Pudieron hablar y dirían Mucho que te amo yo Si no me dieras un beso Sería bien correspondido Buscar ese aire de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa